El día de hoy aprenderás un tutorial para saber cómo controlar el Ki, pero primero una breve explicación. Todos los seres del universo tenemos Ki, incluidos los seres humanos. Básicamente el Ki significa energía vital y sirve para desbloquear todos tus poderes. Las habilidades que podrás hacer si desbloqueas tu Ki son las siguientes. Poder volar, hacer psilvals o bolas de energía, telequinesis, electroquinesis, telepatía, velocidad supersónica. Con el Ki también podrás crear enormes bolas de energía y destruir lo que quieras. Así como en la serie de Dragon Ball Z, una serie que aunque parezca fantasía, nos revela muchos secretos espirituales. De hecho esta serie hizo famosa la palabra Ki, que originalmente en chino sería Chi. Pues bien, para desbloquear el Ki, primero debemos desbloquear nuestras ondas cerebrales y vitales. Esto se logra conectando unos electrodos a tu cabeza que te permitirán concentrar tus ondas cerebrales en un solo punto de tu cabeza. Esto para que tu Ki no se malgaste y quede flotando en el aire. Lo siguiente es conectar esos electrodos a una fuente de electricidad. Es necesario que esto lo hagas en un lugar donde las ventanas estén cerradas y donde no entre aire. Solo será por unos segundos. Esto para que tu cerebro haga presión y libere las ondas cerebrales que estamos buscando. Una vez hecho esto, sentirás una pequeña descarga eléctrica, provocando así la liberación de tu Ki y de tu cerebro y de todo el cuerpo. Antes de la descarga eléctrica, sentirás como si tu cuerpo absorbiera una gran energía y de repente ya está. Ya tenemos nuestro Ki activado, ahora solo deberás aprender a controlarlo y a tener cuidado con él, ya que es una arma muy pero muy poderosa. Digamos que en el principio tenías activado solo en 1% de tu Ki, el cual es real y sirve para moverte, caminar, correr, hablar, etc. Ahora tienes activado el 100% y puedes hacer cualquier cosa con el Ki. El Ki es básicamente la evolución del hombre común y corriente a la transformación espiritual de un Dios. Te he dado las claves para activar y controlar tu Ki, pero la pregunta es ¿serás capaz de activarlo? Se dice que el Ki es la base fundamental para la vida, pues es la energía que da el poder de realizar cualquier acción existente. Sin duda alguna el Ki también es un secreto que ponen aprietos a los gobiernos del mundo, pues evidentemente ellos quieren que creas que el Ki y los poderes como disparar bolas de energía y volar por los cielos son fantasías. Pues evidentemente las agencias de inteligencia como la CIA saben que estos poderes son verdaderos, pero ellos quieren que tú creas que son falacias para que nunca intentes desarrollarlos. Una vez desbloqueando el Ki ya no hay límites para el humano, pues repito se convierte en una especie de semidios. Si lograste desbloquear tu Ki, ahora puedes utilizar tus poderes para el bien. Para motivarlos, si le dan like a este video, en el siguiente video les traeré la historia de Willy's Master y como liberó a su pueblo con el Ki para el próximo video. ¡Suscríbete al canal!